Para nosotros es gratificante mostrarte el primer avance de Sonato, un proyecto que hace parte de la ciudad de La Vivenza y cuenta con el sello Centro Sur. Acompáñanos y entérate de cómo va la obra. Así avanza Sonato, mi nombre es Luis Montoya, ingeniero residente del proyecto y te contaré los avances más relevantes. Nos encontramos realizando actividades preliminares como organizar accesos, adecuar vías internas y realizar campamentos y oficinas provisionales. Realizamos el movimiento de tierras previo para adecuar el emplazamiento de la Torre 1. Además iniciamos con la excavación de pilas para dar un porcentaje de avance del 20%. Continuamos trabajando en equipo para construir Sonato. Este fue el avance de hoy. El proyecto Centro Sur construyó con carrera.